Que la voy a explicar porque la tengo que explicar, pero... Dos polinomios. Bueno, yo puedo sumar esos polinomios. ¿Cómo se suman? Se ponen uno encima de otro. Y se suman. ¿Os deja hacerlo poniendo encima de otro o no? X cubo más 2X cubo, 3X cubo, menos 3X cuadrado, menos 5 cuadrado, 2X cuadrado, 2X menos 3X menos X, menos 5 más 2, menos 3. Si tenéis fallos sumando entero me voy a dar cuenta. Voy a sacar sumo entero hasta que salgan por la oreja. ¿Cómo se resta? ¿Cómo se resta? ¿Cómo se resta? Rafa, ¿estás atento o no? No me acuerdo de eso. ¿Que qué? ¿Que no te acuerdas de qué? Restar. Pues para restar lo que tienes que hacer es cambiarle el signo de abajo. Y ya está. Es decir, en vez de poner 2X cubo, pongo menos 2X cubo, menos 5X cuadrado, más 3X menos 2. Y sumo. X cubo menos 2X cubo, menos X cubo. Menos 3X cuadrado, menos 5X cuadrado, menos 8X cuadrado, 2X más 3X, 5X, menos 5, menos 2, menos 7. ¿Correcto? Multiplicar. ¿Cómo se multiplica? ¿Os acordáis o no? ¿Puedo borrar esto ya? No. ¿No? ¿Te explica los números? ¿Borro? No. Ya la he borrado nomás ese tío, mira. No borre, uy. Ay, ay, ay. Venga, seguida. Bueno, para multiplicar. Todo esto es de segundos, ¿eh? Aviso. Para multiplicar, voy a empezar primero. Un monomio por un polinomio. ¿Vale? Para ir poquito a poco. Pues, si yo me encuentro con Carly Johansson, Megan Fox, y otra, decirme otra. Jennifer López. Pfff, no. ¿Vale? ¿Vale? Estoy poniendo muchas a las guapas. Jennifer López no entra dentro de esa categoría. ¿No hay iguales de género? No. A ver, me gustan las tías. No, me refiero de las tías y de género. Sí. Las tías y género, un género nada más. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada. Dila, dila. No, no, no. Venga, ¿qué género? Rubia o morena, esos son géneros. De género. Otro género más o menos. Venga, ¿cuá? ¿Quién es? Nada, nada. Ah, que no es ni tío ni tío, un travesti. Carmen de Mairena. Carmen de Mairena. ¿Y Carmen de Mairena? Ay. Pues primero, le doy dos besitos a Scarlett Johansson, luego a Megan Fox y luego a Carmen de Mairena. ¿Sí o no? Ay, que te lo como todo. Me diría Carmen de Mairena. Entonces aquí tengo que hacer 2X por X cuadrado. ¿Cómo se hace esto? Entonces sería más por más más 2X por X cuadrado. ¿Cómo? ¿Alguien no lo ve? ¿Qué es 2X al cubo? ¿Lo veo o no? ¿Seguro? Para mí lo más importante es el signo. Más por menos, menos. 2X por 3X sería 2 por 3, 6. Y X por X, X cuadrado. Y luego más por más, más. 2X por 5, voy a la hoja por las 2X y cIT 3X 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 4X 3X 4X 4X 3X 4X 4X 5X Y tiene un menos delante. Os lo he dicho. Primero el signo. Menos por más, menos. 3x por x cuadrado, 3x cubo. Menos por más, menos. 3x por 2x, 6x cuadrado. Menos por menos, más. 3x por 3, 9x. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Multiplica dos polinomios. Por ejemplo. Esto lo llamo yo la orgía. ¿Vale? Porque es todos con todos. Yo tuve una alumna que no se enteraba. Se lo explicaron así y se enteró. Se le hicieron así. Le pusieron cada monomio. Y le hicieron una cajita. Una tablita. Entonces le dijeron. Tú tienes que ir haciendo este por este. 2x por x cuadrado, 2x cubo. Este por este. Más por menos, menos. 2 por 4, 8x cuadrado. Este por este. 2x por 2, 4x. Este por este. Menos 3x cuadrado. Este por este. Más 12x. Este por este. Menos 6. ¿Vale? ¿Ok? Y luego se suman. Fijaros que si lo haces así. Te quedan. Los que son semejantes. Te quedan así en. Como un diagonal. ¿Vale? Así que eso sería. 2x cubo. Menos 8 menos 3. Menos 11x cuadrado. Más 16x menos 6. Pero. Vosotros no lo podíais hacer así. ¿A que no? No. Hay que hacerlo así. De una vez. ¿Ok? Entonces para hacerlo de una vez. ¿Puedo borrar esto? Sí. Pues lo que os he dicho. La orgía. Este con este. 2x cubo. Este con este. Menos 8x cuadrado. Este con este. Más 4x. Este con este. Menos 3x cuadrado. Este con este. Más 12x. Este con este. Menos 6. Y luego lo ordeno. Lo ordeno. Y lo opero. O sea. Pues esto la x cuadrado. Sería 2x cubo. Menos 11x cuadrado. Más 16x menos 6. Para esto no hay que ser muy listo. ¿Qué hay que saber hacer para hacer esto? Practicar. 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 ¿Hay algo que no entendáis? ¿Con ese alguna cosa? ¿Por si hay algo que no entendáis?